Amigos, amigas, ¿cómo están? Me encanta, en serio, tenía muchas ganas de tenerla aquí, de platicar, de preguntarle, porque, y de verle cerquita, porque dicen que ha sufrido muchos cambios. Bueno, ella lo dice, no lo digo yo. Sí. Araceli. Amigo. Quería, gomita, ¿cómo estás? Muy feliz de estar aquí, muy agradecida. Oye, ¿te gusta que te hagan gomita? Justo eso, hoy hablamos en la mañana, y sí, me agrada porque es un personaje que le tengo mucho amor, fue el que me hizo crecer, pero mis amigos me dicen, unos me dicen goma, otros me dicen Elizabeth, pero ya son como muy raros los que me digan por mi nombre realmente. Te llamas Araceli. Me llamo Araceli Elizabeth, y Elizabeth es un nombre que me encanta, se me hace muy sexy y nadie me lo dice. ¿Araceli Elizabeth Ordaz? Campos. ¿De qué edad? Veinticinco años. Soltera. Sol, felizmente soltera. Mexicana. Mexicana. Heterosexual. Sí. Así dice tú, así es tu biografía. Así es mi género. Así es tu biografía. Así dice, sí, sí, claro. Aquí dice, mira. Heterosexual. Aquí dice, conductora, preferencia sexual, heterosexual. Pero yo creo que llevaba un foto dentro, porque con tantos cambios que me he hecho llegar a todo el mundo, dice, ay no, es que era trans en otra vida. Era hombre. Sí. Era, oye, empezamos por el principio de tu vida, ¿en qué colonia naces? En Ciudad de Zahualcóyos, en la Vicente Villada. De allá es toda la familia por parte de mi papá, por parte de mi mamá, no me acuerdo, pero todos son de Ciudad de Zahualcóyos. ¿Y ahí vas a la primaria? Ahí voy a la primaria, a la secundaria y ya en la prepa todavía. La prepa todavía me tocó ahí. ¿Tú eres la mayor? Soy la mayor. ¿Y luego es gomita, lapicito? Y lapicín, el más chiquito. Y lapicín. ¿Y por qué son payasitos? Fíjate que a mí me nació un gusto muy en especial por el arte del payaso, porque mi papá hacía fiestas en casa y siempre llevaban como los mismos payasos. Pero antes de eso, yo me subía a bailar a un escenario que mi abuelito tenía un grupo musical. Te voy a resumir porque es una larga historia. Y a mi mamá no le parecía que ella me subiera, estaba creciendo, ¿no? Y la niña se subía a bailar. ¿A qué edad? A los cuatro años. No, pues estaba chiquita, ¿no? Sí, ya le sé. O sea, digo, cualquier persona que vea con malos ojos a una niña de cuatro años es un pinche enfermo, ¿no? Sí, pero mi mamá no quería como que yo creciera con que esto es normal. Entonces me dice, güey, eso no me gusta. Y mi papá, apoyándome siempre porque mi papá era el baterista del grupo, entonces a él se la decía normal. Dice, pues está bien, no, güey, no, 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 que la niña se dedique a otra cosa. Entonces cuando mi mamá ya no me deja asistir a los bailes de mi papá, le digo, pues quiero ser payasa, porque el show que traen ya me lo sé, güey. Entonces estos güey, ya me sé todo el show, pues yo se los hago y me pagan a mí. Claro. Y entonces me meto a estudiar al payaso, porque hay escuelas. ¿Y dónde se estudia para ser payaso? Hay escuelas donde te enseñan el arte desde un marketing, ¿no? ¿En la política o qué? No, 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 no. Bueno, esto es también, pero hay de payasos a payasos. Claro. Y en esta escuela te enseñan malabares, magia, rutinas de circo, cómo se inicia. ¿Y sabes todo eso? Sí. O sea, sabes aventar las pelotas. Sí, con mascadas, con pelotas, con clavas, con aros, todo eso lo aprendí ahí. Aprendí muchísimas cosas y sobre todo el marketing. ¿En serio? Sí. De hecho a ti. A ver, ¿qué truco de magia me puedes hacer? Ah, no, aquí no, pues no hay nada de lo que yo ocupaba, porque aparte era muy profesional, tenía mis aparatos, se llamaban cubiletes, entonces yo podía, en botellas aparecía bajo copas, desaparecía de un lado copas, o sea, era muy profesional. Y de repente, pues no sé, digo, hay jarras donde tiene el truco, donde puede dejar de salir agua y de repente, no sé, yo te saco según agua de la oreja y sigue saliendo agua, ¿no? Oye, pero, ¿dónde está esa escuela? Hay diferentes, hay muchísimas en la Ciudad de México y de hecho hay hasta congresos de payasos. Es complicado encontrarlas, pero cuando tienes una necesidad y unas ganas de crecer, la encuentras por cualquier lado. Y además hay un misticismo dentro del make-up, el maquillaje del payaso, ¿no? Sí, hay diferentes tipos de maquillajes, está el maquillaje europeo, el maquillaje augusto, el maquillaje chileno, el mío era augusto, que es el que lleva como muchos colores. También hay cara blanca, pero el payaso que es cara blanca es como muy serio. No es un payaso que todo el tiempo te hace reír. También, aparte, cada maquillaje tiene como su intención. Y en este caso, pues el mío era augusto, me salía muy bien, lo disfrutaba mucho, hasta que llega mi hermano, el mediano, y dice, yo también quiero ser payaso. Y es ahí donde me quitan el maquillaje y me quito de ser payasa para ser mi conductor. Oye, pero tú llegas a la televisión con gomita, ¿no? Con el nombre. Con el personaje de gomita. Sí. Pero ya no como payasa. Ya no como payasa. Ya ahora siendo conductora, porque ahí me dieron la oportunidad y me vieron como que, güey, la niña puede. Ajá. Dejémosla, a ver, me aventaron al ruedo, Gus. O sea, literal. ¿Quién te descubre como conductora? Mi, el señor Alexis Núñez y Xavier Rodríguez fueron los que creyeron en mí, y en algún momento, literal, así de que, güey, pues, a ver, ¿sabes hacer un rompecorte? Y yo, sí. Y no sabía nada. No sabía leer el teleprompter, pero ya había visto a mis compañeras. Ajá. Entonces, dije, güey, pues, no es tan complicado, pues, nomás leen lo que está ahí. Pero tienes 30 segundos. Ay, güey. No, sí, sí puedo. Entonces, me aviento el rompecorte y salió. Y dicen, güey, ¿puedes hacer una entrevista? ¿En qué programa? En Sabadaso. Ajá. En Sabadaso. Y después me dicen, ¿puedes hacer una entrevista? ¿Quién estaba en Sabadaso? ¿Quiénes eran los conductores? Cecilia Galeano, Laura G, Omar Chaparro y Almacero. No estaba el luchador, no. ¿Qué luchador? ¿Latin Lover? No, Latin entró, bueno, entró en ciertos como especiales que hacíamos en el programa que eran de baile. Entonces, él era juez. Que le mando un beso. Fue muy lindo y me dio el gane. Oye, entonces, ¿era Cecilia Galeano? Cecilia Laura. Laura G. Omar Chaparro. Omar Chaparro. Y Almacero. Y Almacero. Y que te fue a la fregada con ellos, ¿no? Con algunos, no con todos. ¿Con quién te fue? ¿Con los que te fue bien? ¿Con quién te fue bien? Con Omar. Omar Chaparro. Sí. Es buen tipo ese, ¿no? Le tengo mucho amor. Me enseñó mucho, me apoyó mucho. Y le debo demasiado a él en cuanto a aprendizaje para conducir y para enfocarme a lo que iba a que se trabaja. Es un pro el cuate, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Y le aprendí mucho en cuanto a estudio de, pues de que, güey, vienes a un programa de televisión y te tienes que enfocar a lo que vienes a hacer. Y le aprendí mucho hasta para entrevistar o como para prepararme si venía a ningún artista o ponerme a estudiar el guión, que era lo que yo iba. Eso lo aprendí demasiado. Mencionaste a cuatro y a uno le agradeces. Y a las otras tres. También les agradezco. Me hicieron muy fuerte. Pasé ciertas cosas con ellas que fueron un poco delicadas para mí porque, pues, no estaba preparada. Era una niña de 16 años cuando yo entré ahí. Pero, pues, al final pude superarlo. ¿Quién fue la peor? No pude lograrlo. Híjole. Pues yo creo que fue, es que ambas se apoyaban, pero yo sí creo mucho en que de repente quieres como encajar y entonces pues le haces caso al otro, ¿no? Y yo creo que más bien Ceci fue como un poquito más dura. O un poquito más dura. Cecilia Caliano. Sí, fue un poco más dura. ¿Qué te hacía? Ay, mano. Pues, mano, ya pláticame. Más bien, es que, ¿qué no me hacían? Eh, pues, había muchas secciones, había muchas cositas ahí que eran, no sé, como los almohadazos porque el programa era mañanero. Y de repente así de que te agarraban almohadazos, pero no era un almohadazo cualquiera. Tú sabes con qué intención va a ser almohadazo. Y era fuerte. Y después ella, lo vi en una entrevista que ella dice, bueno, es que mi, mi, como mi carácter, ¿no? O, bueno, que ella se defendía que ella era así, ¿no? Que su carácter es fuerte. Que a lo mejor ella puede llegar y empujarte y, pues, es que ella así es. Pero, pues, yo digo, yo creo que hay que tener una cierta educación y un cierto respeto. Claro. Y llegó en un momento en que ya eran como palabras muy fuertes, este... ¿Qué te decía? Pues es que sí eran muy fuertes, Gus, que... Estamos en YouTube, me lo puedes platicar. Digo, por un decir que después que fue lo del anillo... Ahorita llegamos al anillo. Pues es que ya fue cuando ya fue lo más fuerte. Porque ya eran palabras como muy... Pues sí, eran muy fuertes. Amenazas. Llegó un momento en que dijo, vamos a ver quién es más ver, ¿no? Y a ver a quién corren primero. Y entonces yo sí fui y le dije a mi jefe, a Xavier Rodríguez, ya no puedo, amigo. O sea, Xavier Rodríguez es un productor cubano, tipazo, un cuate muy culto, un hombre muy tranquilo. Y militar, estudiando en la militar. Que sabe de televisión, que era el brazo derecho de Alexis Núñez, otro productor cubano, mamá. Que son buenos tipos... Yo les decía la mafia cubana, puro cubano ahí. Son buenos tipos. Sí, sí, sí. Saben de tele. Mucho. Y este... Y mis jefes me lo dijeron. Y se los dijeron a ellas en algún momento cuando hubo un pleito fuerte. Por lo que me dices, si hubo un pleito fuerte, sí, sí lo hubo. Porque una de mis compañeras no se quería poner un personaje de una gallina. Y le dicen, güey, pues vas de gallina. Y ella, sí. Y no voy a entrevistar porque la psicología del personaje es que las gallinas no hablan. Ah, ok, güey. ¿No lo quieres hacer? No. ¿No vas a entrevistar? No. Entonces lo hace gomita. Y yo así de... Pues sí. ¿Lo puedes hacer? Sí, sí, señor. Me dan a mí la entrevista y de todos modos a mi compañera le dicen, y tú te vistes de gallina. Porque no quisiste hablar, güey. Entonces mi compañera sale con el disfraz de gallina. Yo hago la entrevista. ¿Alma Cero fue? No. Laura. Laura G. Y pues ya de ahí como que empezaron los roces. Pero todas son bastante más grandes que tú, ¿no? Sí, 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 todas. Pues yo iba de entrada, Gus, y era nueva. Entonces para ellas era como más fácil, yo creo que... Pues está la... Que pague el uso de piso, ¿no? Pero pues también yo me enteré de ciertas historias que ellas me platicaban, que habían pasado. Me platicaron cómo se habían conocido Cecilia y Laura. ¿Cómo se conocieron? Lo que me acuerdo es que Laura fue y la entrevistó ahí a Cecilia. Le quiso hacer una entrevista, traía el problema de no sé quién. Ya ves que ya tiene como bastantitos. ¿Dalanes? Sí. No, problemitas. Ah, problemitas. La galea no. Ajá, entonces llegó y como que la quiso entrevistar, la otra la mandó a la goma. Le dijo, no, 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 ahorita no. Y eso fue afuera del foro. Y fue así como se conocieron. Después ya Laura entra al programa porque Cecilia estaba embarazada, entonces había que suplir ese espacio. Que era cuando estaban en Ritmozón, que también lo estaba llevando Alexis. Tenían un programa con Omar y Cecilia. Cecilia se embaraza, se sale y ya entra Laura a su reemplazo. Y ya después empieza Sabadazo, ¿no? Fue así como se conocieron. Pero cuando yo tuve este roce, mi jefe literal, se lo agradezco muchísimo, tuvimos ese problema de que la señorita me dio un microfonazo, güey. ¿Qué, Laura? Laura. ¿Le pegó? No sé si fue sin querer, si no, pero pues me dio un madrazo con el micrófono. Entonces aquí ya yo abierta y siguiendo con la entrevista y me dolía el madrazo. Salí y le dije, güey, pues, qué pedo, ¿no? Me pegaste. Fue sin querer, no sé qué. Bueno, después viene una sección que teníamos, que era un carrusel de chistes. Se invitaron a muchos comediantes y cada quien pasaba a contar un chiste. Y en ese momento a mí en el chícharo... El chícharo es la comunicación que tenemos en los oídos. Y me empieza a decir, cuando te levantes a decir el chiste goma, tú le dices a Laura, o las volteas a ver, le dices, pero yo cuento los chistes, más no los leo, ¿eh? Porque ella las leía y yo me los aprendía. Entonces ahí va la señorita gomita a abrir el hocico y va y lo dice, porque pues es una indicación que te están dando. La señorita gomita a abrir el hocico. Y ahí voy y atrás se me paran, una de un lado y una de otro. ¿Al aire? Al aire. Y no me vas a decir, pero empujones, empujones, o sea, y no me vas a decir eso y no te metas conmigo. Y yo, güey, relájense. Yo ya no sabía qué hacer, dije, me van a correr. No, güey, yo di una hora. Todas traíamos chicha y estábamos conectadas en el mismo chicha. Y todas oyeron que la indicación. Claro que sí. Entonces yo ya termina la sección y Laura me dice, gritando como loca en el foro, tú no me vuelvas a decir así porque yo no me llevo contigo, hija de tú. Y yo así de que, güey, no mames, me van a correr, me van a correr. Entonces voy detrás de ella y atrás de ella va Xavier y le dice, tú estás celosa de gomita. O sea, atrás le azota la puerta en la cara a mi jefe y yo, no mames, ya valió. A mí esa es la primera que van a correr, soy la nueva. Entonces subo con mi jefe, con Alexis, que estaba en una mesa, al lado de la persona que me había dado la indicación. Le dije, señor, usted escuchó. Tranquila, no va a pasar nada. Terminando hay una junta. Y pues sí, terminando el programa hubo una junta y pasa Ceci y dice, por esta pendeja vamos a hacer una junta. Y dije, ya, ya valió. Y pasa Laura y se sienta del lado mío Alexis, del otro lado se sentó Omar. Y me decían, tranquila, todo va a estar bien. Entonces ese día les pusieron en claro, gomita es parte de la conducción, les guste o no, y aquí te viste mal tú, Laura. Entonces Laura reclama mucho, pero es que traigo un problema encima, traigo un problema grave encima. Y ustedes no saben. ¿Al de una cabaña? Sí. Ah, ok. Entonces dijo. ¿Por el ajusco? Sí. ¿En la marquesa? Sí. Ok. Pero pues al final, o sea, traía como ese problema. Pero no es la responsabilidad tuya. Pues no, pero pues ni modo, ¿no? Me tocó ese día que andaba como sentida, ¿no? Del problema que traía encima y dijo, güey, ustedes saben. Y me acaban de atacar en Twitter que, ¿por qué hice eso con la niña y la fregada? Y entonces le contesta a Alexis. Sí, ¿en cuántas personas te escribieron? ¿Diez personas? ¿Sabes? Enfrente de cuántas personas le acabas aventando a la niña a nivel nacional. ¿Sabes cómo te viste? Entonces la hacen entender eso. Y le digo, y yo todavía le dije, güey, discúlpame, pero tú escuchaste en el chícharo que este cabrón, yo echándole la culpa al escritor, que este güey me dijo que te lo dijera, güey. Pues por eso se me hizo fácil decírtelo. Porque si a mí el jefe me dice, te caes, te caes, te pegas, te pegas, es una indicación. Y el que paga, manda. Y si me lo está diciendo él, yo lo tengo que hacer. Entonces ese día ya fue cuando les dejaron en claro. Gomita se incorpora a la conducción y la respetan y no se va a ir. Si lo que quieren es que la corramos, no la vamos a correr. Oye, Gomita, honestamente, un ejercicio de honestidad así, a calzón quitado. ¿Qué pasó con ese anillo? ¿Por qué tú? ¿Por qué dijeron que eras tú? Por las operaciones. A ver, ¿pero qué tiene que ver un anillo de Cecilia Galea, no? Ahí te va. Con tus operaciones. La señora como que nunca se había dado cuenta lo que nosotros estábamos creciendo. Para mucha gente el tema del payaso y el circo es muy despectivo. Pero no saben lo bien que te va, güey. No saben que el público es muy entregado. Que el público puede pagar hasta 500 pesos en un palco por persona por ir a verte. Claro. Entonces, ellas nunca se dieron cuenta, como que nunca prestaron esa atención hasta que los jefes me empiezan a dar esa atención. Y empiezan a voltearme a ver como de por qué le dan conducción, por qué le dan el espacio, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Y llega un momento en el que sale y me acompaña Cecilia, o bueno, nos acompaña. Y vemos, me ven una camionetón que mi papá había comprado en ese entonces, bendito sea Dios, una suburban preciosa. Y nunca la había visto ella, ¿no? Y después, en ese momento que nos vimos, ya había pasado lo del anillo y nosotros nos íbamos de vacaciones. Regreso de mis vacaciones y me vento atuneada. O sea, yo, mi papá, yo cumplía 18 años. Papá, me quiero poner bubis y me quiero hacer una lipo. ¿Pero por qué? Pues porque ya me están dando cuadro, güey. Ya me están dando la conducción. Te imaginas si me pongo más buena, ¿cuánto espacio no me van a dar? O sea, es que tú velas, aquella está con el escote y esta también. Tú dame, tú déjame, regálame mis 18 años, mis bubis y mi lipo. Pues sí, órale va. Cuando yo regreso, a mis jefes no les dije, regreso ella atuneada. Esta, perdé el anillo. Ya con bubi. Ya con bubi. No se había dado cuenta de la camioneta y entonces dice, dice ella, y no te miento, dice ella, o sea, fue tu hermano, lapicito, porque él no me preguntó que cómo estaba el día que perdí el anillo. O sea, porque mi hermano no llegó y le dijo, oye, ¿cómo estás? ¿Ya lo encontraste? Fue él. Y entonces después me ve operada, dice, pues con mi anillo se operó, se compró la... ¿Por qué era tan bueno el anillo? Pues no sé. O sea, para comprar una Suburban, operarte las bubis. Compré casa. Y hacerte el lipo. Compré ropa. O sea, ha costado unos 10 millones de pesos el anillo, ¿no? Pues quién sabe, o sea, yo muy segura ella. A ver, ¿cuánto te costó la operación de las bubis? Ay, amigo, creo que pagué como 20. Porque ya tiene un choro, tiene como 7, 8 años. Y de la Lipo. De la Lipo Poleto, que fueron otros, igual unos 20, 18, por decirte una cantidad. Y la Suburban. ¿Quién sabe? O sea, quién sabe, sí estuvo carita. Pero lo que me dio mucha risa fue que ella muy tonta, porque primero metió a mi mamá al camerino. Y tuvo el cinismo de decirle a mi mamá, dile a tu hijo que me lo regrese, güey, porque él lo tiene. Y entonces mi mamá llegó súper emperradísima a la camioneta y yo, oye, qué pedo, que esta vieja me dijo que no sé qué. Y como fue en este lapso, nosotros le entendimos que traía el problema con Ruli, ¿no? Porque se estaban peleando la camioneta también. Y le dije, más que tiene un problema con la vida. No solo con nosotros, es con la vida. Y con la camioneta también. Y dije, y esta vieja dijo, yo creo que estos también pendejos y nos chingamos a estos. Pero entonces, yo más perra que bonita, ella no estaba enterada que yo tenía una persona que me estaba respaldando dentro de la empresa. Y le marco a esta persona y le digo, güey, está pasando esto y esto. Y si no le ponen un alto a la señora, no tengo nada contra los extranjeros, pero esta ya se estaba pasando. Y le dije, ahorita mismo vamos y metemos una demanda, porque está acusando a un niño, porque... Y acaba de meter a mi mamá al camerino y le dijo, un amigo mío que quiero mucho. Y dije, no, prefiero no mencionarlo, pero lo quiero mucho. ¿Pero eres en azteca? Sí. Ok. Así es. Ok. Y lo amo y no tiene la menor idea de la gran persona que para mí lo es. Que empieza con M es su nombre. Sí, ya, Gustavo. Es mi amigo también. Y él me apoyó mucho. Él es mi jefe en Miami. Ándale. Y entonces, un día, estas canijas, ¿sabes qué me dijeron? Pues ya dime a quién se las estás dando para yo ir también. Y le dije, no, miren, así te digo, ni me vas a creer. Porque no las doy. Yo prefiero dar lana, güey. Y la otra estaban, estaban como que enojadísimas y le pusieron el alto. Oye, un ejercicio de honestidad. ¿A poco nunca te han pedido? No. Bueno, mira... Gomita. No. Gomita. ¿Eres extraterrestre o qué? No, no, no. Te estoy muy honesta. Afortunadamente, mi papá siempre cierra las negociaciones. Entonces, tal vez se las han pedido de mi papá. A mí no. Porque yo nunca he tenido este acercamiento de negociar directamente. Siempre ha sido mi papá de por medio. Ahora lo empiezo a hacer yo. Y gracias a Dios, he puesto siempre esta línea. De que lo que primero por delante está mi talento. Y si me aceptan como soy por mi talento, chingón. Pero mi cuerpo no lo tendrán. ¿Nunca has cambiado tu cuerpo por nada? No. ¿Por un papel? No, 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 no. ¿Por una obra de teatro? En una obra de teatro. ¿El personaje? En una obra de teatro lo querían. Un, una persona. Y puse yo mi alto. Puse yo mi alto porque no me pareció. ¿Nomás has hecho una obra de teatro? Así es. ¿Y en esa obra de teatro te pidieron que aflojaras? Sí, que aflojara. Pero no, no lo quise. ¿Fue con Pepe Magaña esa obra? Así es. No fue el señor Pepe, no fue el señor Pepe Magaña. ¿Pero alguien, algún empresario fue? Sí, alguno cercano de ahí. Y la verdad es que dije, no, o sea, no me interesa, no eres mi estilo. Ya estás grande. Y ahí fue. Si hubieras estado joven y hubieras sido otro estilo, pues otra cosa hubieras ido. Claro, porque pues te gusta, ¿no? Y si te gusta, pues adelante. Pero si no, pues no. O sea, no es como que vas a, te ofrecemos una novela, una película, pues afloja. No. Mi casting es de otra manera. ¿No has hecho novelas? No. ¿Ni películas? Películas solamente fue un hermoso cambio que, y yo estoy con esa espinita. Quiero hacer una bien. Oye, vamos a hablar de tu tuñada. Échale. ¿Cuántas operaciones llevas? Mira, todo el mundo lo vio muy grotesco. ¿Ves que? Porque fue por año. Yo no sé cuántas llevas. Llevo bastantes, pero... No, yo que estoy cerquita de ti, la neta no se nota. Eso es que no. A lo mejor si ve, por eso es cirugía plástica. A lo mejor si vemos una antes y una después, podría ser más notorio. Sí. Pero creo que yo lo hice muy notorio, Gus, después del caso del anillo. Porque ya ella, ella y yo, habiendo, después hice H y en H, tú sabes que te ven notas y H. Pero no te desnudaste, ¿verdad? No, 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 no me gusta. No me gusta. O sea, porque por más que en Google dice, el paquete de gomita. El pack, sí. Gomita desnuda, gomita se va y nos... Entré a todo. No te encontré. No hay nada. No te encontré. Hay uno muy bonito que se mandan en grupos, que es el pack de gomita. Y dicen aquí el pack de gomita y primero se ve la portada de la revista H y abajo son gomitas de borrón. Son chorros de gomitas. Y un día se lo manda a mi papá. Papá, mira, ya está mi pack. Y mi papá, o ya le había explicado que era el pack. No mames, Araceli, ¿por qué hiciste eso? No, 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 yo no lo... Mi papá ni siquiera ha visto la revista. Papá, ábrelo. Por favor, ábrelo. Confía en mí. Entonces ya lo abrí y jajaja, ¿no? La verdad es que fue una broma de muy mal gusto, no le gustó. Pero a mí me encantó y es un meme que amo con toda mi serie y se lo han pasado, ¿sí o no? Sí, sí, totalmente. Oiga, entonces, a ver. Ah, bueno. Hablando de operaciones, vamos por partes. Vamos por partes. De arriba para abajo. Me hice... ¿Los ojos? No, esos son... ¿La nariz? Sí. Ok, una, la nariz. ¿Nas, una vez? No, amigo, tres veces. ¿Tres? ¿Y por qué tantas? Una, porque el primero me la desgració. La segunda me la arreglan. Ajá. Y la tercera, un cabrón me da un madrazo y me la vuelve en operar. ¿Y por qué te da un madrazo? Por quererme besar a fuerzas. ¿En dónde? En la boca, ya sé, pero ¿en qué sitio? En el trabajo. En la obra. Guau. Sí. ¿Y por lo menos te la pagó? Eh, sí, sí la pagó, sí la pagó, sí la pagó, sí soy responsable y la pagó. Y yo así de, güey, estúpido, mi nariz es nueva. Literal, así le grité. ¿Y te la pagó? Y me la pagó. Ok, le salió, le salió caro el beso. No, 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 hombre, treinta mil pesos le gustó. No soy tan cara, no soy tan cara. Treinta mil pesos un beso está caro, ¿no? Pues, digo, si te lo están dando fuerzas, ¿qué querías? No, está bien, está bien. Y debiste haberlo hasta denunciado. Pues, fui buena onda, ¿no? Ok, tres. Y la nariz tres veces. ¿Y luego? Luego, pues, me puse mentón, bichá también la tengo. A ver, bichá es que te quita la grasa, ¿no? De aquí adentro. Para afilar la cara. Esa mando urgiendo. Me puse mi mentón. Esa mando urgiendo. No. ¿Puedo tocarlo? ¿Tú qué? Bueno, eso es algo duro aquí ya. ¿No se nota mucho? No. Bueno, pero ya sí ven las fotos, amigas. Sí se nota, sí se nota. O sea, digo, no se nota al tocarlo, pues. No, no, no. Eso es en cara. ¿Qué más me dice? Lipo en cara. Existe la lipo en cara. ¿En dónde? Te hacen dos incisiones aquí. Yo es que yo era de mucho pómulo. Entonces, me hicieron dos incisiones aquí. Y por aquí me sacaron la grasita. Solamente un doctor me la ha revisado. Y ya con eso tengo. Ok. Hasta ahí. ¿Y luego más para abajo? Para abajo nada. Me quitaron grasita de aquí. Porque no me gustaba ya con la pechonalidad. Le dije, güey, tengo mucha grasa aquí, ¿no? Entonces me quitaron de aquí. ¿Y no tenías bubis? No tenía nada de bubis. Nada. Como magia, nada por aquí, nada por allá. Dicen que chichi, que no llena una mano, no es chichi, es grano. No, pues yo creo que ni a grano llegaba. Ni a barrito de pubertad. O sea, literal, no era nada. Entonces me hago la bubi y después... ¿Nomás una vez? ¿Una operación de bubi? Una operación de bubi. ¿Y cuántos gramos te pusiste? Porque es por gramos, ¿no? Cuatrocientos, trescientos diez, cuatrocientos diez. ¿Pues en cada lado? Sí, sí, sí. Este... ¿Qué talla quedó? Treinta y seis C. Ya de repente ocupo un D para que estén como más libres, pero... O por truco. Para que jueguen las niñas. Sí, estén relajaditas. Y ya me hice el hipo. Me hice una aplicatura maravillosa. ¿Eso qué es? Que te acinturan. O sea, te amarran músculos y te acinturan. ¿Es una operación? Es una operación. Ajá. Y junto con la lipo. Y ya. Y lipo en pierna. ¿Y pompa? Ay, mis hermosas pompas. Es verdad. Se me está olvidando de ellas. Mi hermoso glúteo. Primero me hice... ¿Qué te puse? O sea, ¿fueron implantes? Primero implante y luego lipotransferencia. Para que no se viera como tan, tan, tan falso. ¿Y se siente igual? O sea, yo no me siento igual. No se lo recomiendo a muchos porque es una operación bastante dolorosa. ¿Qué tienes que dormir boca abajo, me supongo, no? Durante la recuperación, sí. Y no puedes ni al baño, me supongo. Sí, pero es muy complicado. O sea, si te duele, te da miedo. Y doloroso. Doloroso. Pero mi vanidad, ay, es muy cabrona. Era muy cabrona. Ya ahorita ya no me he hecho nada. Ya no. ¿Desde hace cuánto? Uy, yo creo que vamos a cumplir apenas. La última fue hace un año, dos años. Oye, ¿y cuando llegas con un galán de antes de cualquier cosa le dices? No, porque ya me estudiaron. O ya todo el mundo lo sabe. Ya. A ver, pero yo creo que ha de haber gente que de repente te conoce. Hola, Araceli, ¿cómo estás? Y no sabe. O sea, no hay una obligación de la gente que sepa que eres gomita. En el viaje me pasó. Ahorita vamos a este viaje. Porque de repente, o sea, tanto se gana como payasita. Ah, claro. O sea, porque te aventaste, ¿qué un mes? Parecía un mes, pero en realidad fueron bien poquitos días porque no podía mucho. ¿Cuántos bien poquitos días? Diez, once días. O sea, fue poquito. Porque te vi en Roma. Sí. Te vi en París. Sí. Te vi en Bélgica. En Suiza. ¿En Suiza? En Suiza, sí. Y este... Y ya, amigo. Y ya. Pero, este, sí se gana bien. Lo que pasa más bien, a veces siento que no es solamente ganar de eso. La gente no sabe y lo ven que lo hago. Y también gano de redes sociales, gano del canal, gano de, este, obviamente lo del circo, que es cada ocho días. Tengo un papá tan trabajador que a veces lo amo y luego lo mato porque son cada ocho días. ¿En qué circo estás? Es el circo. O sea, se cuenta que si hay un circo en, no sé, en León, Guanajuato, nos contratan el circo. Nosotros vamos y presentamos el show viernes, sábado y domingo. Hay un circo en Aguascalientes, por decirte, mi papá va y busca el circo. Trabajamos en Aguascalientes. Y es el show de, es circo de gomita. No, 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 es el circo, el circo, no sé. Hermanos Vázquez. Exactamente. Y se presentan viernes, hoy y domingo, lapicito, gomita y lapicito. ¿Y qué hacen? Tenemos un espectáculo maravilloso en el cual mi hermano, el lapicito, el del medio, toca trompeta, saxofón, guantes musicales, botellas musicales. También él estudió para ser payaso. Y yo ahora, yo dirijo todo esto como la conductora y me quité el personaje del maquillaje de gomita porque mi papel es ser una patiña. En el circo existe el chistoso y el patiño, que por eso es que me contratan en la obra para yo ser la patiña de todos esos cabrones. Entonces lo sé manejar muy bien, es un papel que disfruto mucho, ser como la serie, la enojona durante todo el show. Y es el show que tengo montado con ellos. Y mi hermanito, pues bueno, los dos hacen estas interrupciones. Porque además el ser patiño es como el centrocampista que pone el balón para que el delantero remate. Así es. O sea, es el que le pone el chiste al otro. Así es. Si yo no doy un SQ o ese pie para el chiste, no hay remate. O sea, si yo no me enojo en ese momento que tenía que enojarme y me reí, si él remata el chiste, ya no se ríe igual a la gente. O sea, ya la cagué yo. No tiene que ser milimétrico, tiene que ser exacto, tienen que entrar en el momento exacto y tienen que entrar cuando baja la risa. Nosotros le llamamos el timing. Ah, hay parámetros exactos, ¿no? Sí, tener un timing y todo eso se aprende en la Escuela de Payasos. Y pues montamos un show perfecto los tres y nos está yendo muy bien. Muy bien. ¿Te viste a Europa 10 días? Me fui a Europa y me aventé. Estuvo bien padre ese viaje, ¿eh? Me aventé sola. ¿Sola? Oye, pero dime una cosa. A más de uno le ha de haber ardido hasta la conciencia cuando rentas un Ferrari. Puta. Y pasadas enfrente de la Torre IP. Sí. O sea, lo hacías como para chingar, ¿no? También. Mira. La verdad, la verdad. Yo soy muy sincera. Muy, y siempre lo he dicho. Desde que yo dije que me operaba, fue por sinceridad y ayudar a esas chavas. Una, que te juzgan porque estás operada y entonces esta operada está hueca. Uno. Dos. Enseñarle al público que no todo lo que ven en televisión realmente es verdadero. Hay cosas fake. Y tercero, ayudarlas a que no cayéramos en bulimias y anorexias porque vemos estos cuerpos perfectos. Entonces, la onda de irme al viaje es igual aventurarse a conocerte a ti misma y a darte gusto a ti misma. Porque bien no lo pude haber hecho uso, bien pude haberme quedado. Y te juro que lo pensé dos veces de, no mames, me subo ese Ferrari. ¿Valdrá la pena pagar tantos euros por un pinche Ferrari? Una vuelta de 20 minutos. ¿Valdrá la pena? Ferrari rojo, convertible. Hermoso. Torre Eiffel, Campos Delicios. Sí, y yo decía. El río Sena, no, no se iba a liar. Esa cena fue espectacular. Fue el día, yo me fui porque era mi cumpleaños. ¿25? ¿25? ¿25? Y mi papá no quería, o sea, dijo, no, ¿cómo te vas a aventar sola? No sabes ni hablar francés. Dije, tranquilo, güey. Ahí hablan inglés y si no hablan inglés, pues veo cómo chingón me comunico. Hablar español. Yo me comunico porque me comunico. Y aparte, la verdad, son prestadores de servicios turísticos y a ellos les interesa tus euros. Así es. Que se chinguen. Entonces yo le dije, papá, de que lo voy a disfrutar, lo voy a disfrutar. ¿Por qué hice lo del Ferrari? Porque era un gusto mío, Gus. Y porque siempre he dicho, no me interesa el que dirán. Si eso me va a hacer feliz a mí, Araceli, hazlo, güey. Entonces ya cuando me metes... Muy feliz. Muy feliz. No soy materialista, pero era un gusto. Oye, ¿cuánto te costó la renta del Ferrari? Creo que fueron, si bien me recuerdo, 1,200 euros. 2,000 euros. 20 minutos, güey. Un lanal, ¿no? Un lanal. Pero no me subí sola. No, pues alguien te iba grabando, ¿no? Y a esta persona también le tenías que pagar. Esto era por persona. Y a esta persona que le mando un abrazo y ojalá algún día, no sé nada de ella, ella es de Nicaragua. Se hizo mi compañera de viaje y la verdad es que ella no lleva mucho presupuesto. Y le dije, güey, mira ese Ferrari, ¿por qué no está increíble? Y me dijo, sí, pero va a estar carísimo. Cuando sabía yo que también ella le iba a ser feliz, me regresé y no lo dudé y ella se subió conmigo. Oye, ¿a quién conociste en ese viaje? Que no sabía que era la famosa Gomita. Güey, conocí gente de Perú, gente de Cuba, gente de Colombia, gente de República Dominicana. Y todos, todos. Había dos, tres que eran de Guadalajara y Aguascalientes. Que me dio mucho coraje, vos. Porque los mexicanos, híjole, no nos apoyamos. No. No nos apoyamos. Yo no soy así. La verdad es que soy una persona muy compartida. Mucho, mucho, mucho. Y yo creo que por eso Dios me bendice mucho, tanto con mi familia, con mi trabajo y con lo que ustedes ven que, tanto ven que compro. Pero yo creo que me bendice mucho con la gente que me rodea. Y, pues, toda esta gente no me conocía. Hasta que ya casi al final del tour ya les digo, ¿no? Oigan, ¿quieren saber más de mí? Porque era un personajeazo. Yo, pues, me cambiaba y, o sea, los outfits y, güey, te levantabas, eran cuatro de la mañana. Y yo ya con la pestaña y plancha decía, güey, ¿qué no duermes? No mames, nos acabamos de dormir hace dos horas. Y ya estás maquillada y yo, ay, es que yo grabo para mi canal. ¿Y qué es eso? Y aparte había gente grande. Había mieleros y todo, o sea, fue maravilloso. Y al final del tour, así, o sea, todos. ¿Quieren saber más de mí? Préstame sus celulares. ¿Tienen Instagram? Ok, vamos, a ver. Esta soy yo. Y entonces me di follow con todos y me suscribí a mi canal. Y entonces me hice estos amigos, nos pasamos WhatsApp. Y primeramente, Dios, nos vamos a Turquía y a Dubái. Qué chido. El año que viene. Oye. Gracias a este viaje. ¿Te fuiste sola? Me fui sola. ¿No tienes novio? No. ¿Por? Ay, este... ¿Te ha ido mal en el amor o qué? Sí. Sí. ¿Por? ¿Te has engañado? No, no, gracias a Dios no he sufrido infidelidades. No sabemos. Bueno, no me enteré. ¿Y por qué te ha ido mal? Porque no entienden mi trabajo. Porque muchas veces son muy egoístas. El tema de que es tu sueño cumplir o tus metas, ¿no? No son sueños para ellos. Entonces no compartimos este mismo gusto, estas mismas metas. Y pues terminamos. Afortunadamente todos han sido así y hemos terminado mal porque, no sé, hay cosas que no me gustan de ellos. No sé, uno puede tomar mucho, uno después me entero que se droga, otro me inventó como miles de cosas para seguir a mi lado y de repente cuando menos lo esperas, pues ya todo era mentira, ¿no? ¿Tú no tomas? De vez en cuando. ¿Te drogas? No. ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Nunca sumó a Mota? Jamás. ¿Un perico? Jamás. Con esta obra tuve para que no me dieran ganas. ¿Cómo se llamaba la obra? Las locuras del Tenorio. Las locuras del Tenorio. No, no, no. A mi Pablo Chain, llevando un beso. Pablito. ¡Oh, cielo! Sí, era un elenco bien fuerte y yo tenía que llevar a todos estos canijos y ahí aprendí mucho. No, me supongo, con JJ, Magaña, Costeño, Norteño, Pablito, Alegría. Una banda pesada, ¿eh? Muy pesada y aprendí muchísimo y los extraño y los aprecio mucho, los tengo mucho cariño. Gracias, gomita. No, a ti. Me ha dado mucho gusto que me hicieras favor de venir. Es un placer y ojalá que sigas triunfando como siempre. El jueves lo ves. Muchas gracias. Gracias, mi vida. Te quiero. Yo a ti. Gracias. Ella es gomita. Los quiero. Gracias. Bye. Gracias. Bye. 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 Bye.